... ...suerte que no se haya derrumbado la parte donde estábamos nosotros... ...y que pudimos salir por el balcón... ...por la hora que era, la gente salía a pasear... ...tranquilo, que ya vienen los bomberos... ...hay una persona, eh... ...madre mía, ahí se le va a caer aquello... ...dónde está, dónde... ...ahí, ahí... ...como una ametralladora, así, y se cayó... ...ha sido derrumbe, hay personas atrapadas... ...se encontró, bueno, todos los escombros... ...y una mano, que salía y pedía auxilio... ...nosotros podemos decir que hemos podido nacer... ...no, no, 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 no...